...los lunes... ...en Radio Andújar... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados Máxima... ...hoy cocino yo... ...también puedes seguirlo a las 3 de la tarde... ...y en nuestras redes... ...facebook, canal de Youtube... ...y en la sección Radio La Carta... ...de nuestra web radioandújar.com... ...toma buena nota... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...que no vamos a hacer esperar mucho... ...a nuestra buena gente... ...que cada lunes nos acompaña... ...con buenas propuestas... ...riquísimas propuestas por cierto... ...para hacernos de la jornada del lunes... ...un algo muy especial... ...en la penúltima cocina del mes de enero... ...nos acompaña de nuevo el CEPER Pedro Descabias... ...el Centro de Educación Permanente... ...de Personas Adultas Pedro Descabias... ...la Escuela de la Calle Maestra... ...buena gente allí dispuesta siempre... ...a darnos lo mejor de sí... ...con una sonrisa de oreja a oreja... ...haciendo muchas veces un gran esfuerzo... ...porque dices... ...que yo nunca he hablado en público... ...me da un poquito de vergüenza... ...y tienen que superar muchas cosas... ...que vienen a poner en práctica... ...de alguna manera con la gente de la radio... ...lo que están haciendo en prácticas... ...prácticamente con la radio... ...pues si están aprendiendo inglés... ...si están aprendiendo esto o aquello... ...lo comparten con nosotros... ...su experiencia... ...y luego le dan ese toque mágico... ...con las recetas... ...sus truquillos... ...que muchos se confiesan... ...oye que esto... ...que esto solo lo sabe mi familia... ...la de casa y no lo sabe nadie más... ...y lo estoy contando en la radio... ...gracias, gracias, gracias... ...de todo corazón... ...a toda la comunidad educativa... ...desde luego de... ...de... ...la enseñanza de personas adultas... ...pero claro... ...de una manera... ...muy particular... ...tenéis que permitirnos... ...que lo digamos así... ...a quienes participan en este programa... ...claro... ...porque... ...trabajan mucho... ...para dar ideas... ...para dar sugerencias... ...y eso es de agradecer... ...un besote... ...a toda la comunidad educativa... ...insisto... ...hoy desde el CEPER Pedro de Escabias... ...aquí a la maestra Raquel... ...porque el grupo de inglés nos acompaña... ...con Mariví... ...con virtudes... ...con buena gente... ...que han dicho... ...eh... ...que no te olvides de nadie... ...que luego vas y nos dejas por aquí... ...aquí a medias... ...y qué pasa con Pepa... ...digo yo... ...ese un momentito... ...pepa que nos va a preparar el postre... ...que ya se me está haciendo la boca agua... ...Mariví... ...virtudes... ...pepa... ...gracias por vuestra... ...por vuestra compañía... ...por vuestro ánimo... ...por lo bien que lo hacéis... ...un abrazo de verdad de corazón... ...y gracias por compartir... ...este ratito en la cocina... ...en hoy... ...cocino yo... ...que que nos van a preparar... ...si es que se me está haciendo la boca agua... ...que si un gazpachuelo... ...que si una carrillada de cerdo... ...que si un flan de café... ...qué quieres que te diga... ...que cuando digo yo que se me está haciendo la boca agua... ...es que se me está haciendo la boca agua... ...eh... ...bueno, lo tienes todo preparado... ...digo yo... ...donde tú anotas tus recetas... ...no sé si es un cuadernillo... ...no sé si es una hojita... ...volandera, vamos... ...lo que sea... ...pero que no se te pierdan... ...porque a lo mejor hoy no haces la receta... ...pero resulta que dices... ...hay la receta aquella que dijeron... ...por ejemplo del gazpachuelo... ...creo que fue allá por enero... ...del año tal... ...pero no lo sé... ...echa mano, echa mano... ...que decimos por aquí... ...echa mano a tus apuntes y comparte... ...que vamos a ver que nos han preparado hoy por aquí... ...Mariby, cuando tú quieras... ...tú te presentas... ...tú lo dices todo... ...y ya sabes... ...que aquí estamos esperándote siempre... ...con muchísimo cariño... ...así que... ...la cocina es tuya... ...buenos días Paqui... ...me llamo Mariby... ...soy alumna de Pedro de Escalvia... ...y vengo a deciros la receta... ...de gazpachuelo... ...es una sopa... ...de... ...de arroz... ...se necesita arroz, patatas, huevos, aceite... ...de soja, pescado... ...en el pescado podemos poner... ...meluza, pez espada, salmón, mero... ...lo que nos guste más... ...yo la suelo hacer con meluza y salmón... ...también se necesita marisco... ...que son gamba y almeja... ...sal y limón... ...bueno pues ahora pasamos a hacer... ...ponerlo en práctica... ...poner al fuego una olla con agua... ...y sal... ...y pelamos una patata en cuadros pequeños... ...y ponemos la patata y el arroz en la olla... ...cuando empieza a hervir... ...echamos el pescado... ...yo suelo poner la meluza como ya os he dicho... ...y salmón... ...ponemos el pescado, ponemos las gambas... ...y hacemos una maonesa... ...pongo la almeja aparte a hervir... ...para que se abran... ...y cuando están abiertas la he hecho en la olla... ...y el agua esa la reservo... ...para deshacer un poco la maonesa... ...para que no se corte... ...la he hecho poco a poco bien caliente... ...porque claro la maonesa con lo caliente se suele cortar... ...y entonces pues la he hecho poco a poco... ...la voy deshaciendo... ...y luego le he hecho el limón... ...a la olla y el huevo, la maonesa... ...y cuando hierve lo aparto... ...hay que dejarlo con mucho cardíco... ...porque el arroz suele ponerse espeso... ...pues espero que os hagáis mi receta... ...muchas gracias Paqui... ...a ti hija mía... ...que desde luego ya se me está haciendo la boca agua... ...es verdad... ...eso que decimos por aquí... ...que el arroz chupa mucho... ...claro y si se queda así muy seco... ...como que no queda bien ¿no? ...que quede así un poco ligerito Mariby... ...muchísimas gracias... ...que nos encantan estas cosas que compartís... ...de verdad... ...es un gustazo... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...gazpachuelo de Mariby... ...que le vamos a llamar esto... ...gazpachuelo de Mariby... ...otro plato fuerte nos van a cocinar hoy... ...desde el centro de personas adultas... ...Pedro de Escabias... ...bueno como se va a presentar ella... ...pues hemos dicho... ...vamos a dejarla... ...vamos a darle la oportunidad... ...primero vamos a ponerle una musiquita... ...que la acompaña ahí... ...a nuestra amiga Virtudes... ...y a ver qué nos dice de su plato exquisito... ...bueno que lo diga ella... ...que lo diga ella... ...muy buenos días Paqui... ...me llamo Virtudes Carrillo... ...soy alumna de Pedro de Escabias... ...y con estos días de frío... ...pues vamos a preparar... ...una escarrillera de cerdo con chocolate... ...así es que coger lápiz y papel... ...y apuntar los ingredientes... ...que son muy... ...es muy fácil... ...seis escarrilleras de cerdo... ...una cebolla mediana... ...dos dientes de ajo... ...pimienta en grano... ...tomillo... ...sal... ...200 mililitros de vino tinto... ...medio vaso de vino Pedro Jiménez... ...un vaso de caldo de carne... ...un vaso de agua... ...aceite de oliva virgen extra... ...de aquí de nuestra tierra, de Andúja... ...y una onza de chocolate negro... ...bueno pues empezamos limpiando las carrilleras... ...quitando la grasa... ...las telillas... ...después pelamos las cebollas... ...y las cortamos en tiras finas... ...y también pelamos dos dientes de ajo... ...y los laminamos... ...ahora en una olla al fuego... ...añadimos un chorro de aceite de oliva... ...virgen extra... ...unas cuatro o cinco cucharadas... ...cuando el aceite esté caliente... ...añadimos la cebolla y los dientes de ajo... ...y sofreímos unos cuatro minutos por ahí... ...una vez que la cebolla se va poniendo transparente... ...añadimos las carrilleras enteras... ...y subimos al fuego... ...echamos sal, la pimienta... ...una ramita de tomillo... ...y sellamos unos dos minutos... ...por cada lado... ...una vez hemos sellado las carrilleras... ...le añadimos el vino tinto... ...y un chorreón de vino Pedro Ximénez... ...y lo dejamos todo a fuego vivo... ...unos tres minutos para que el alcohol se evapore... ...seguidamente... ...se le añade el vaso de caldo... ...añadimos agua hasta cubrir... ...y ya pues cocinamos nuestras carrilleras... ...cuando rompa a hervir todo... ...tapamos la olla... ...y dejamos cocer a fuego medio-alto... ...pues sobre una hora y cuarto... ...o hasta que la carne esté tierna... ...si se hace en olla express... ...pues la tendréis unos 20 minutos... ...hasta que suba el testigo de la olla... ...después de los 20 minutos... ...cuando ya vemos que las carrilleras están tiernas... ...las sacamos en un plato... ...y echamos la salsa en el vaso de la batidora... ...y batimos... ...volvemos a poner la salsa ya batida en la olla... ...y cuando comience a hervir... ...añadimos la onza de chocolate negro... ...lo dejamos que se derrita... ...que se integre bien... ...y volvemos a poner las carrilleras en la olla... ...dejamos hervir unos minutos... ...hasta que la salsa tenga la textura que deseemos... ...bueno pues ya está... ...esto es la receta de las carrilladas... ...espero que os haya gustado... ...y... ...y muchas gracias y feliz año... ...hoy cocino yo... ...hoy cocino yo... ...¿qué te parece? Feliz año cariño, feliz año también para ti... ...hombre para que luego no digáis... ...que no preparamos aquí sabores distintos eh... ...fíjate... ...que hay quien dice... ...mira yo lo de las carrilleras con cosas dulces... ...hay que probar todas las cosas... ...porque hasta que no lo probamos... ...no podemos decir... ...sí o no... ...tenemos un concepto de los alimentos... ...que es el que... ...bueno el que más hayamos probado en casa... ...el que más rutina nos haya dado... ...y simplemente por eso... ...creemos que las rutinas de otras personas... ...ya no son las propias... ...o ya no me van a gustar... ...o ya me van a desentonar... ...y un buen día... ...las pruebas y dices... ...madre mía... ...¿por qué no lo habré hecho antes? ...¿qué es lo que te va a pasar... ...cuando pruebes estas carrilleras ricas... ...que nos ha hecho Mariví Carrillo... ...carrillo carrillera... ...mira que bien oye... ...al chocolate... ...y además al chocolate negro... ...si es que tú me has visto venir virtudes... ...muchísimas gracias... ...porque ha sido una receta... ...oye que tiene su aquel... ...y además es súper sencilla... ...sobre todo si dices... ...pues lo voy a hacer en la olla... ...es pero es que es más rápido ¿no? ...pues por lo menos lo probamos... ...hay que probarlo y te lo agradezco... ...hoy en Más y Más... ...aceito orujo de oliva mil olivas... ...garrafa de 5 litros a 9,25 euros... ...el litro le sale a 1,85 euros... ...y raviolis riquísimo de carne o quesos... ...de 250 gramos... ...dos unidades por 2 euros... ...que buenos sabores nos preparan por aquí... ...la buena gente que acude... ...cada lunes a nuestra cocina... ...delicioso... ...todo, todo, todo... ...y nos encanta poder compartirlo contigo... ...desde luego... ...y no te quiero contar... ...el postrecito rico que nos viene ahora... ...madre mía... ...yo no es por nada... ...pero a quienes están de dieta... ...que esto... ...ya me entiendes... ...o sea, le puede venir un poquito... ...que es que me estás diciendo, Paqui... ...que es que a mí me gusta mucho... ...yo te lo digo porque, en fin... ...estas cosas... ...hay que tomárselas con tranquilidad... ...hay que tomárselas con dulzura... ...hay que tomárselo con chocolate... ...porque desde luego... ...hoy me estáis dando... ...que se dicen el punto débil... ...otra cosa no... ...pero tú dame a mi chocolate... ...que es rico... ...y si es chocolate negro ya... ...ya, ya... ...por eso lo de las carrilleras... ...es con el chocolate negro... ...es que es mi punto débil... ...bueno, a esto no es de chocolate del todo... ...pero como el café también es mi debilidad... ...me va a gustar... ...y me va a gustar mucho, Pepa... ...que tengo yo ganas de ver... ...este flan de café... ...que tal... ...porque, bueno... ...todos... ...alguna vez hemos hecho algo parecido... ...pero también es cierto... ...y siempre lo digo aquí en el programa... ...que muchas veces... ...pues tenemos un toque particular... ...un algo que... ...utilizas tú que no utilizo yo... ...o al contrario... ...y de todo esto se aprende... ...así que... ...suelta ya... ...cómo va tu postrecito, Pepa. Buenos días, Paqui... ...soy Pepa... ...alumna del Colegio Pedro de Escabia... ...bueno, pues... ...vamos a preparar un postre... ...que se llama... ...flan de café con nata... ...y empezamos con la receta... ...para elaborar este flan... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es preparar... ...una taza... ...como alrededor de un cuarto... ...de café recién hecho... ...puede ser soluble, instantáneo... ...o de cafetera... ...que todavía está más rico... ...por lo menos para mí... ...eh... ...luego... ...a continuación mezclamos bien... ...eh... ...cogemos un... ...un sobre de... ...de flan... ...como para ocho... ...viene de ocho porciones... ...y lo mezclamos con el café... ...que hemos hecho... ...y... ...mientras... ...estamos calentando en un caso... ...un litro de nata líquida... ...a fuego medio... ...y cuando esté muy caliente... ...pero antes de que hierva... ...mezclamos... ...el... ...el café... ...el flan... ...y añadimos... ...cuatro o cinco cucharadas... ...de azúcar sopera... ...luego... ...apartamos... ...bueno esto se va... ...mientras está haciendo esto... ...sin que llegue a hervir... ...ya digo... ...en una bandeja de cristal... ...en el fondo esparcimos... ...toda la bandeja... ...con caramelo líquido... ...por todos lados... ...y... ...cogemos... ...croissanes... ...de la panadería... ...o de cualquier súper... ...que os venga a mano... ...y a vosotros... ...lo vamos laminando... ...así... ...a lo largo... ...y vamos encima del caramelo... ...que hemos... ...tenemos la bandeja... ...vamos pegando... ...como... ...estos croissanes... ...laminados... ...y... ...luego ya... ...volcamos parte... ...de... ...de lo que tenemos... ...en el cazo... ...lo ponemos encima... ...con una espátula... ...vamos así... ...presionando un poquito... ...suavemente... ...para que no bailen los croissanes... ...y luego... ...preponemos... ...varias capas de... ...de estos croissanes... ...otra vez... ...ponemos otra capa... ...por toda la bandeja... ...y volvemos otra vez... ...a... ...a poner... ...el preparado que tenemos... ...y cuando ya tengamos... ...dos, tres capas... ...ya creo yo que según vosotros vais viendo... ...terminamos de volcar... ...todo... ...todo lo del cazo... ...y dejamos... ...enfriar un poco... ...y cuando ya pase un rato... ...lo metemos en el frigorífico... ...ahí lo dejamos unas horas... ...para que se enfríe muy bien... ...y cuaje... ...y una vez que han pasado esa hora... ...lo sacamos... ...cogemos una bandeja... ...y lo volcamos... ...y la verdad que ya está... ...espero que disfrutéis el postre... ...y que os guste... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados... ...más y más... ...habéis visto qué cosa tan sencilla... ...qué facilito... ...y qué cosa tan rica... ...pues claro que te lo agradecemos... ...querida Pepa... ...probaremos tu flan de café con nata... ...y... ...como se suele decir en estos casos... ...sea lo que Dios quiera... ...a ver qué vamos a hacer... ...que os damos las gracias Mariví... ...virtudes Pepa... ...gracias por vuestra aportación... ...a todo el centro... ...a toda la escuela de la calle... ...Maestra Pedro de Escabias... ...su comunidad educativa... ...la buena gente que... ...cada semana participáis en este espacio... ...contándonos vuestros secretos... ...nos encanta... ...encanta... ...de verdad que sí... ...bueno... ...recordarle a la audiencia de esta casa... ...que si alguien ha llegado un poquito tarde... ...se ha incorporado tarde... ...que lo podéis seguir... ...a las 3... ...en Redifusión... ...también en la Radio a la Carta... ...y si echáis un vistacito en nuestro Facebook... ...que a primera hora de la mañana... ...subimos noticia de quiénes son... ...quiénes nos acompañan... ...y los platos que preparan... ...ponemos cara... ...a nuestros invitados e invitadas... ...pues ahí vais a encontrar... ...a lo largo de la mañana... ...un enlace para volver a escuchar... ...estas maravillosas recetas... ...gracias de todo corazón... ...os esperamos... ...la próxima semana, ¿eh? ...los lunes... ...en Radio Andújar... ...hoy cocino yo... ...con la colaboración... ...de los supermercados Máxima... ...hoy cocino yo... ...también puedes seguirlo a las 3 de la tarde... ...y en nuestras redes... ...Facebook, canal de YouTube... ...y en la sección Radio a la Carta... ...de nuestra web... ...radioandújar.com... ...toma buena nota... ...hoy cocino yo... ...saborea una radio especial... ...concebida en exclusiva... ...para ti... ...Radio Andújar... ...y en la sección... ...hoy cocino yo... ...la sección... ...y en las chicas... ...y en la sección...